Precisamente este es el tema que nos trae esta noche el doctor Jaime Aristi Escuder. Ese comentario, esa aproximación de Eligio Jaques sobre la posibilidad de tener un impuesto para las remesas. Yo creo que es el único sector de la economía, o si no el único, porque creo que también las zonas francas están subiendo, Jaime. El único sector que crece de manera significativa en este momento. ¿Cómo estás? Así es. Muy buenas noches. Buenas noches. El buen amigo Eligio Jaques, cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York, propuso recientemente grabar remesas con un impuesto del 0.01%. El objetivo de esa medida recaudatorio era utilizar esos recursos en programas sociales a favor de la diáspora. Ante la avalancha de críticas a su propuesta, el cónsul escribió hoy, día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, que esa idea no es suya y que la misma no se comprendió. Y añadió justo después, y cito, en lo que a mí concierne, dejo el tema en el lugar que lo encontré. Y cierro la cita. Elige un excelente ingeniero agrónomo. Hasta donde yo sé, no es economista, ni ha tomado cursos formales sobre el diseño óptimo de impuestos. Él es un excelente ser humano que siempre ha tenido buenas intenciones. En consecuencia, pienso que su planteamiento lo hizo asumiendo que, si el Estado recibiera mayores ingresos, vía el gravamen de las remesas, pudiese ejecutar actividades a favor de la diáspora, en particular en beneficio de la que vive en Nueva York, donde él es cónsul. Lamentablemente, Elige no consultó sobre el impacto que tendría grabar las remesas. Si lo hubiese hecho, seguro que no propone ese impuesto, pues afecta principalmente a los más pobres y vulnerables. Además de ser un impuesto regresivo, sería inconsistente con los principios del Código Tributario, donde no se graban los ingresos que obtiene el extranjero, los dominicanos residentes en la República Dominicana. En el artículo 12 y 9 del citado código, se establece que los dominicanos residentes en el país, y cito, pagarán el impuesto sobre sus rentas de fuente dominicana y de fuentes fuera de la República Dominicana, provenientes de inversiones y ganancias financieras. Cierro la cita. Ahí no cabe grabar los ingresos por remesas. La expansión del déficit público y el aumento de la deuda pública llevará al gobierno actual a ejecutar una reforma tributaria. De eso no cabe duda. En este año, los ministros de Economía y de Hacienda serán los responsables de diseñar y defender las medidas impositivas a ser ejecutadas en el año 2022. Esos funcionarios, que hoy declararon que el gobierno nunca ha contemplado grabar las remesas, serán los que tomarán en consideración el impacto de cada medida impositiva sobre los pobres y los vulnerables, su capacidad recaudatoria y su nivel de eficiencia o neutralidad ante las decisiones de producción, trabajo, consumo, ahorro e inversión. En ese momento, también habrá críticas de la población afectada. Ya veremos si esos ministros se echarán hacia atrás tan rápido como eligió cerró el tema del impuesto sobre las remesas. Catherine. Bueno, Jaime, el debate que vamos a tener y por mucho este año sobre el tema impositivo ha arrancado de esta manera. Es una suerte de amague, dicen los futbolistas. Amague. Gracias por estar acá con nosotros. Que tengan muy buenas noches.